Cosechando grandes éxitos profesionales, Jesús Zavala termina este 2021 sin la presencia de una de las personas más importantes en su vida, su padre, el artista plástico Florencio Zavala. Pues ha sido un año muy difícil, de muchos cambios de justo de readaptación también en lo laboral, en lo personal, ha sido un proceso difícil para mí, para mi familia, al estar lejos de ellos, pues también he estado como ahí apoyando en lo que puedo a distancia, me traigo mi mamá a veces para distraerlos y todo, estamos obviamente en el proceso también de ayuda profesional, siempre hay que echar una mano con eso y reforzar la base de todas esas emociones y esos sentimientos que se quedan, estoy muy agradecido, han pasado apenas pocos meses, pero estoy muy agradecido por la reacción y el apapacho de la gente, y pues nada, pasó mi cumpleaños, fue un cumpleaños diferente, sin un mensaje de, pero son cosas de la vida y van avanzando. El apoyo familiar ha sido sustancial para aprender a vivir con la ausencia de su padre. Pues bueno, ha sido un año que nos sacudió a todos, yo creo que ya dos años que nos han sacudido muchísimo, cosas nuevas, readaptaciones, como lo decía ahorita, y pues hemos, yo en lo personal he sido muy afortunado de rodearme de la gente correcta, de gente que me apapacha, de gente que abraza, que no tiene más que cosas buenas que aportar a mi vida, y creo que es lo más importante que necesitamos hacer todos nosotros en estos momentos, ¿no? Justo rodearnos de eso y apapacharnos mutuamente. Cuento con mi familia, que es de lo más importante que tengo en mi vida, y yo también estoy para ellos todo el tiempo, aunque estemos a distancia.